Una de la tarde con 19 minutos, Diego Pajares y RPP Data ya está listo. A ver, temas, promesas, latentes, después de la campaña. El antes y después, ¿cómo hemos quedado? Así es, Joana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes y televidentes de La Rotativa del Aire en RPP Noticias. Estamos haciendo un ejercicio acerca de las promesas del candidato, bueno, candidato en su momento, Rafael López Aliaga, hoy alcalde de Lima, que en las últimas semanas o días ha estado bastante activo aprobando lo que había prometido, ¿no? Motos, el tema de las ollas comunes, que por ahí no ha alcanzado el porcentaje prometido en campaña. Incluso dijo un tiempito, ¿no? He cumplido 100 días, pero el balance lo entregó al día 110. Exacto, y lo cierto es que no necesariamente dijo en todas las entrevistas que en los 100 primeros días iba a cumplir. Lo cierto es que se puede hacer un balance ya en estos 110 días, inusual cifra que él ha elegido para hacer su balance, y todo lo hemos recopilado en el siguiente informe. Con la campaña en el pasado, Rafael López Aliaga ahora debe hacer realidad las promesas realizadas en la emoción de las pasadas elecciones. En un atípico balance de 110 días, el líder de Renovación Popular ha avanzado, aunque no en la magnitud prometida. Seguridad ciudadana, transporte y desarrollo social fueron algunos de los ejes que rondaron las propuestas del líder de Renovación Popular. López Aliaga prometió destinar el 10% del presupuesto de la municipalidad a las ollas comunes. Una propuesta cumplida a medias, pues recientemente se aprobaron 80 millones para este servicio, lo cual representa solo el 6% del presupuesto. Lo que sí cumplió el alcalde es con declarar en emergencia alimentaria la capital. La gestión municipal actual comenzó con el pie izquierdo, señala el exregidor Carlos Ángeles. El alcalde inició la gestión con una serie de despidos, y de hecho Servir se pronunció acabando marzo señalando que calificaba serios vicios en el proceso de despido. Inclusive Servir recomendó a la OCI iniciar el proceso de sancionador, empezar la gestión, haciendo lo que muchos medios de comunicación señalaban, que ascendía a 700 despidos, entre ellos madres gestantes y madres lactantes, que ha tenido que retroceder la municipalidad y reincorporarlos. Eso me parece totalmente populista. En cuanto a los peajes, tema recurrente y con soluciones prácticas propuestas por el ahora burgomaestre, la anulación del cobro no ha pasado. De hecho, terminar anticipadamente este contrato con rutas de Lima le costaría millones de soles a la comuna limeña, una promesa difícil, pero aún en proceso. Una propuesta cumplida, pero que tomará tiempo, es firmar un acuerdo para adquirir 10.000 motos para serenazgos, pero que recién llegarían en 6 o 7 meses. De las promesas de comisarías con fiscales y la identificación obligatoria de motociclistas, nada. Lo que sí ha anunciado López Aliaga es reforzar la autoridad de la policía y el serenazgo ante actos delictivos. La Policía Nacional y el serenazgo están con la instrucción de que cualquier persona que viole la intangibilidad de Lima histórica va presa. De los prometidos tanques de agua en los cerros o el shock de inversión con préstamos de entidades internacionales para convertir a Lima en potencia mundial, aún nada. Eso sí, declarar la intangibilidad del centro de Lima para evitar protestas y prohibir el trabajo de los limpia-parabrisas han sido propuestas que han sido aprobadas rápidamente por el Consejo Metropolitano. Por su parte, el teniente alcalde de Lima, Renzo Rillardo, lanzó la propuesta de crear la Policía Municipal. Estuve con el Premier hablando de este tema y el Premier lo vio con muy buenos ojos y sin duda, ahora que me voy a Madrid, me planteó decirles a las personas con las que me voy a reunir de la Policía Metropolitana de Madrid, de la Policía Municipal de Madrid, que vengan a Perú y que empecemos ya un proceso para lograr esto en la medida que hayan las condiciones, evidentemente, me refiero a las condiciones legales, hay que modificar, pero se puede empezar como plan piloto en Lima Cercado, con la Policía de Tránsito y creo que esto se puede hacer pronto. Si bien hay mucho por hacer, en estos primeros 110 días se rescata el fortalecimiento del sistema de voluntariado en Lima Metropolitana, así como las veterinarias municipales en distintos puntos de la capital. Además, avanzando lentamente, las acciones de reforestación urbana que vienen de la gestión anterior. Tenemos avances, pero también nuevas propuestas que, esperemos, no se las lleve el viento. Un informe de RPP Data Bien, aquí teníamos entonces y podemos identificar dos tipos de promesas, ¿no, Joana, estimados oyentes? Entonces, las promesas realizadas en campaña, las cuales a 110 días de Rafael López Aliaga en la comuna limeña, aún están en proceso. No se han podido cumplir del todo, pero es algo que toma tiempo. Pero también hay promesas que identificamos durante ya el ejercicio de la autoridad. Que han salido más que nada por coyuntura. Exacto, ¿no? Una reacción al tema de los limpia-parabrisas, el teniente alcalde diciendo que va a tomar este ejemplo de la Policía de Madrid, ¿no? La Policía Municipal de Madrid, que son propuestas que podrían parecer interesantes, pero que no dejan de ser propuestas. Pareciera que estuvieran en campaña aún, ¿no? Y vemos más reacción que otra cosa. El tema de las ollas comunes, que si bien es cierto, se saluda que se haya destinado un presupuesto a las mismas, pues en campaña se dijo el 10%, ¿no? Sí, claro. A veces parece que los candidatos, cuando son candidatos, no se miden en sus propuestas el shock de inversión de miles de soles que hablaba en campaña Rafael López Aliaga. Hoy no se sabe nada, los tanques en los cerros. Entonces, ¿recuerdas que hubo una frase en la que se hizo muy conocida, que fue yo quiero ser recordado como el alcalde de los cerros, ¿no? Efectivamente. Bueno, hasta el momento es el alcalde de los limpia-parabrisas, ¿no? Por ahora. Ha sido lo más no efectivo, porque ha sido, y bien lo decimos, ¿no, Diego? Es un tema que ha salido de coyuntura, que comienza en surco y que se suma la Municipalidad Metropolitana de Lima con una ordenanza que acaba de salir que ha empezado a regir en realidad desde ayer. Y que no necesariamente resuelve el problema de la delincuencia, ¿no? No puedes combatir la delincuencia prohibiendo este trabajo. Es cierto que hay limpia-parabrisas que son delincuentes, pero que no necesariamente eso combate el problema de fondo, que es la delincuencia. Y un plan para combatirla tiene que ver con las motocicletas que se firmó un contrato, un acuerdo para poder hacerlas, pero que, como bien han dicho, diversos regidores van a llegar recién en siete u ocho meses. Y eso implica también que hayan serenos que las puedan manejar y todo un plan que se va a demorar un poco. Y solo muy chiquito, porque cuando hemos escuchado acá en el informe justamente de RPP Data hablar acerca de este ejemplo tomado de Madrid de la Policía Municipal, que son hombres y mujeres vestidos de color azul y blanco, que andan en unas unidades que además son muy similares a los de la Policía. Ojo, porque este modelo no surge solo del ayuntamiento, que viene a ser el municipio en España, sino que es un tema ligado netamente a un municipio, que es un municipio de gobierno de seguridad y emergencias que tiene la municipalidad. ¿A qué nos referimos? Y en sencillo, personas especializadas en seguridad que rinden cuentas al municipio y que el municipio le rinde cuentas al Estado. Exacto. Nos preguntábamos por qué 110 días, ¿no? No por qué un balance de los 100 días. En los 10 días post, 100 días de Rafael López Aliaga, se han ido aprobando estos acuerdos y se han ido aumentando algunas cosas que, pues, para el anuncio quedan bien y que esperemos por el bien de todos los limeños en este caso, se puedan implementar en las próximas semanas. Perfecto. Muchas gracias a Diego Pajares y RPP Data, una de la tarde con 28 minutos. RPP Data ¡Gracias por ver el video!